El Espíritu Santo 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 y lléname, Señor, tu preciosa sanción. Espíritu, ven, y lléname, Señor, tu preciosa sanción. Purifícame, lávame, revuélvame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Purifícame, lávame, revuélvame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Purifícame, lávame, revuélvame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Purifícame, lávame, revuélvame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Purifícame, lávame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Quiero llenar tu como me alabanzas. Quiero llenar tu como me alabanzas. Purifícame, lávame, revuélvame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Purifícame, lávame y restáurame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Purifícame, lávame y restáurame, Señor, tu preciosa sanción. Quiero quedar con todo el amor, quiero estar mostrado en tu presencia, y adorarte en todo el amor. Quiero llegar con todo el amor, quiero llegar con todo el amor, quiero estar mostrado en tu presencia, y adorarte en todo el amor. Quiero llegar con todo el amor, quiero llegar con todo el amor, quiero llegar con todo el amor. 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 El libro de Ruth, solo es una página, dos páginas del libro de Ruth. Esto, así, que vuelves a Ruth, es lo que estamos estudiando. Todo lo demás ya lo estudiamos de alguna manera rara. ¿Verdad? Pero ahorita la lección 5 es desde la entrada, desde la posición de la tierra hasta Ruth, lo que vamos a estudiar. ¿Amén? Y es lo que empezamos la semana pasada estudiando, ¿verdad? Desde Josué, ¿de qué se trataba el libro de Josué? ¿Quién me puede decir? El libro de Josué, que comenzamos después del Deuteronomio, al fin del libro de Deuteronomio muere Moisés, y Dios levanta, ¿a quién? ¿A qué levanta? Josué. Y Josué, ¿qué hace Josué? ¿Cuáles eran los trabajos? Si tiene la lección número 5, haga su libro en la lección número 5. Y uno de los trabajos que Josué tenía primero, ¿cuál era el trabajo que? ¿A quién me puede decir? Uno de los primeros. El que estaba publicado. El trabajo principal de Josué era repartir la tierra. el libro de Josué con toda la atención de más y si tiene que escuchar el libro de Josué se refiere a la conquista de la tierra en el primer punto porque todavía no habían cruzado el mundo y Dios iba a hacer que su pueblo pasara hoy voy a tratarle de hacer un mapa el libro de Josué se refiere primero a la conquista de la tierra eso es en el libro de la tierra no quiero darse más y abreviadamente la conquista de la tierra ¿verdad? y la parte que es la conquista de la tierra nosotros vemos que Josué los individuos de campaña la campaña central la campaña del norte y la campaña del sur ¿verdad? pues es que inició las tribus en tres campañas campaña central campaña del sur y la campaña del norte cada campaña tiene su trabajo cada capítulo del libro de Josué luego vamos a ver nosotros después de la posesión de la tierra las últimas palabras de Josué Josué mueve y obviamente Josué convoca a todo el pueblo de Israel a la renovación del pacto por segunda vez ¿por qué lo llama la renovación del pacto? porque había gente que también había nacido en ese periodo que no había hecho el pacto con Dios entonces a la vez vengan a hacer el pacto y luego muere Josué y ya cada tribu se encuentra en la tierra todavía ya había posicionado en la tierra pero recuerden que Josué muere y sigue el sistema del gobierno teocrático continuaba pero como Dios no levanta a otras personas Dios mismo le habla al pueblo de Israel ¿verdad? a ver quiero que por favor pongamos mucha atención en esto ¿verdad? y nos 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 para entender la Biblia porque así ahora que ahora en adelante existía la Biblia para predicar ya no tiene que ser la misma persona de antes se tiene que entender un poquito de entendimiento y decirlo que esto se trata a este tiempo que el pueblo todavía ya había salido de listo esto fue el tiempo de Josué en el tiempo de los jueces todavía no existía ningún rey el rey era Dios en el pueblo ¿verdad? el pueblo hablaba el Señor le hablaba al pueblo y luego cuando el pueblo se aparta y hace alianza con los pueblos que vivían o con la gente que vivían en la tierra de Canaán la tierra de Canaán se llamaba así porque estaba habitable por los cananeos ¿ok? así que esa tierra era tierra que estaba habitada cuando el pueblo de Israel llegó esa tierra tenía los samoritas tenía los cananeos tenía mucha gente ahí dentro ¿verdad? de la tierra llamada como canada bien quiero hacer algo a ver si ya saben vamos a hacer algo así acá baja sube y este vamos a hacer una representación simbólica el nido esto es de Egipto aparece aquí en el mapa este es el mar mediterráneo todo esto acá vamos a ponerlo así vamos a hacer a tratar de buscarle acá el canal de Suez, más conocido como el lugar donde pasaron el perro de Israel, en la península de Suez. Y así continúa. Aquí está ubicado el perro de Israel. El perro de Israel salió de Israel. El perro de Israel es un perro de Israel. El perro de Israel es un perro de Israel. El perro de Israel es un perro de Israel. El perro de Israel es un perro de Israel. El perro de Israel es un perro de Israel. El perro Ah, yo quiero cojar con ustedes el mapa, traigo un mapa. Acá arriba, lo voy a bajar un poco. Acá arriba, lo voy a bajar para que ustedes lo vean. Yo aprendo bien, por eso me gusta compartirlo. Vamos a llamar a este mar muerto. Quiero decirle que el mar muerto, realmente en un lado, se le llama mar porque no es agua dulce, es agua salada. Pero quiero decirle que aquí tenemos un canibol de nosotros que es mar, que está parecido a este. Son dos similares. Es agua salada, tiene molas, pero no están, están apuntados en el mar. ¿Cuántos han ido aquí para el agua de índio? ¿Cuántos son los que están cumplidos? Ah, pero hay que salar el agua ahí. Se come el mar. Ok. Es de la competitividad a este, o la diferencia, que es que todavía es más calado. No se mueve, en su mayoría. No hay vida, no hay animales, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Río Jortán. Río Jortán. Aquí estaba El Po. La Jortán. El pueblo de El Pared se está apoyando en laica. ¿Vale? 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 Este es el mar de la iglesia. ¿Se acuerdan donde el Señor se subió en la barca con los discípulos y lo agarró una gran tempestad que está aquí, en el mar de Galileo, le llamó al mar también y le llamó al mar. ¿Verdad por qué le dice que el agua le quiere estar ahí? Le llamó al mar, lo llamó al mar. Este, ok, vamos a entrar a la, esta, 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 esta ruta del, esto, vamos a decirlo así. Aquí estuvieron dando vueltas, ahí está ahí, ok, hermano, entonces, aquí hay esto, esto que ven acá en el mapa es el río Nino, porque es el río más largo de los puntos, acá, todos aquellos que estaban ahí, ellos se vieron de la ciudad de Gran Cés, entraron al desierto, aquí estoy mal porque se les pasó, ellos cruzaron el mar, ok, perdón, ya estoy cambiando la luz. Este es conocido como el canal de Suez, ahora en la actualidad, en la Biblia aparece como el mar rojo, ¿verdad?, el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó aquí. Este es un, esta es una estrada de mar, todo lo que rodea acá, la letra B está, como una buca, es una cadena montañosa donde se encuentra el mundo de Suez, ok, una cadena de montaña, el Sinaí se encuentra en esta zona, ¿qué dice bien el Sinaí? vamos a ver ¿qué pasó en el Sinaí? estamos decidiendo nadie levanta la cara ¿qué pasó en el Sinaí? si, evitaron ¿pero qué sucedió en el Sinaí? si está cantando un coro ah ah, una barra no, ahí viene con el que tenemos un monte es de buena tarta cuando Dios le habló ¿a quién? a José pero no fue en Egipto ni fue en el Sinaí por eso está ahí listo ¿creen ustedes que la mejor para no dar tanta hueca para la tierra la tierra prometida está aquí y aquí es conocido como la tierra de Canaán era para acá donde ellos venían Canaán también era conocido como la filistea porque los filisteos moraban aquí ¿ok? en Canaán luego vamos a ver cómo estaban pero se los voy a dejar a ustedes les voy a dar material hermanos para que tengan de mapa y entiendan así ustedes se ubican de quién estamos hablando cómo está dónde fue qué pasó eso es muy importante porque a veces hablamos de la Biblia de tener el entendimiento la profundidad y lo ponemos como si ustedes venían pasando la línea ¿verdad? sí no háganlo ¿por qué no se los tiene una fruta ¡Gracias!